Bien, gusto saludarles en esta oportunidad. Vamos a aprovechar este contacto a través de estos medios telemáticos para puntualizar cada uno de los detalles de lo que serán los diferentes compromisos, las entregas, las evaluaciones que debemos cumplir para poder culminar con éxito lo que es esta materia de gerencia de los sistemas de información. Es muy importante, en primer lugar, vamos a compartir pantalla aquí para que podamos todos visualizar lo mismo. Es muy importante tener en cuenta que aquí las fechas de entrega están abiertas durante un mes. Eso quiere decir que desde el inicio del inicio, desde el momento de inicio de la materia, perdón, hasta el día quince de septiembre del dos mil veintitrés se encuentran abiertas todos los espacios para la carga de las actividades. Obviamente, por cuestiones eh de volumen de trabajo, de tal vez dificultad que pueda tener cada uno de ellos o del tiempo que se necesita para poder desarrollarlos de una forma eh adecuada, con la calidad necesaria para que pueda ser eh un trabajo de la altura de unos estudios de posgrado, pues necesitamos planificarnos dentro del tiempo e ir eh trabajando en la medida de nuestras posibilidades de nuestra agenda en cada una de estas entregas que si bien son sencillas, necesitan de un tiempo eh de dedicación en cuanto a lo que es la investigación y la preparación de tal forma que como les digo, pues queden de la forma más prolija posible y con eh la mejor disposición en cuanto a la calidad. Entonces, la primera característica de las tres entregas, de las tres evaluaciones que vamos a tener eh durante el desarrollo de la asignatura es que todas cierran el mismo día, es decir, en la fecha tope de entrega. Esto no quiere decir que cualquiera de ustedes puede entregarlo de manera anticipada, que pueda ir en la medida de que tiene listas cada una de las evaluaciones, irlas cargando dentro de la plataforma. También esto se traduce en que pues puedo ir teniendo las listas y eh tengo como fecha tope sin ninguna prórroga el quince de septiembre de dos mil veintitrés, esto en virtud de que se deja esa amplitud eh basados en esos principios de andragogía en las cuales pues la flexibilidad y el reconocimiento de cada una de las obligaciones que tenemos nosotros como adultos pues hace de que se dé esta flexibilidad sin malinterpretarla en que tenemos que esperar a que llegue la fecha porque luego no va a existir ninguna prórroga. ¿Ok? Entonces el mensaje principal de este primer punto es planificarnos en el tiempo para poder hacer las entregas dentro dentro de este lapso de tiempo. La primera de ellas vamos a desarrollar los sistemas administrativos desde un punto de vista teórico eh vamos a buscar estos sistemas administrativos y los montamos en un cuadro comparativo, ese cuadro comparativo de desarrollar de forma eh teórica, amplia, y con un contraste de los diferentes sistemas administrativos y debe ser presentado en formato PDF, este tendrá una ponderación de treinta por ciento. La segunda evaluación eh se va a desarrollar una exposición, una exposición en la cual eh ustedes pues pueden desarrollarla donde se sientan más cómodos, lo importante es que se realice una exposición que utilice usted los herramientas y material de apoyo que usted considera necesarios para poder respaldar y poder eh sentirse más cómodos al momento de presentar la información de lo que fue su investigación eh lo importante es que no se realice una lectura plana eh y que se realice eh por lo menos con eh evitando movimientos dentro de la cámara aunque estos son cuestiones de forma que no no se no son evaluadas al fondo pero sí con una buena iluminación con un buen sonido eh sin mayor edición lo que realmente interesa es el manejo de la información y la presentación el análisis el aporte de cada uno de ustedes a este tema los sistemas de planificación para los recursos gerenciales recuerden que todo sistema o toda gerencia de sistemas de información no es otra cosa sino el manejo de la información por parte de determinados eh estamentos dentro de la organización que permiten la toma de decisiones a mediano y a largo plazo es el manejo que permite la planificación en sí dentro de la organización estos sistemas pues no hacen otra cosa sino estructurar y clasificar la información necesaria que permite a su vez realizar actividades de administración propias de un administrador de un gerente como es la verificación y el control de cada una eh de las operaciones que se llevan dentro de la organización entonces estos sistemas de planificación para los recursos gerenciales deben ser investigados eh tienen material de esto dentro de la plataforma y realizar una exposición virtual de cuánto tiempo una exposición eh puede estar entre cinco ocho minutos lo importante es que la presentación vaya directamente al punto con una eh pequeña introducción al tema pero sin dispersarse en la información y siempre presentando el punto de vista del análisis el contraste la visión de la persona que está desarrollando esa presentación es importante para todas las entregas siempre referenciar las fuentes de la información las fuentes de nuestra investigación tiene una ponderación de cuarenta por ciento lo importante es que usted haga esa exposición virtual la suba al canal de YouTube de ustedes y luego ese enlace eh lo pegan en un archivo de Word lo suben en PDF en Word pero suben en enlace es muy importante eh algunos detalles esperen que se cargue totalmente el video dentro de la dentro del canal de YouTube y luego si toman el enlace es muy importante copiar muy bien el enlace y pasarlo al archivo porque cualquier detallito en la diferencia o cualquier diferencia entre el enlace lo que ustedes cargan a la a la plataforma pues puede derivar del hecho de que el video no puede ser visto y por lo tanto no puede ser evaluado además de eso deben ustedes verificar que eh el video se encuentre público de tal forma de que pueda ingresar el facilitador a realizar eh la evaluación la revisión de lo que es su trabajo todos estos detallitos deben estar allí cualquier duda pues estamos a través del grupo de WhatsApp conectados para que eh por ese canal podamos responder cualquier duda cualquier interrogante cualquier apoyo ¿Ok? Y finalmente una representación gráfica libre ¿Qué es una representación gráfica libre? Usted va a realizar una forma de presentar la información de manera gráfica que a usted mejor le parezca se adapta a pues sus conocimientos a la investigación o al mismo tema o donde es más fácil desenvolverse. Usted puede hacer desde un diagrama de GAN puede hacer un esquema puede hacer un mapa conceptual un mapa mental siempre y cuando se presente esa eh información de manera gráfica lo va a hacer en PDF puede hacer una infografía por ejemplo y eh el tema es hacer un análisis de una situación de la organización aplicando los pasos de la gerencia de los sistemas de información este es mucho más práctico a diferencia del primero que es un cuadro comparativo y es más teórico este es más práctico vamos a tratar de utilizar las herramientas de esa gerencia de sistemas de información al momento de analizar una situación puntual que ustedes eh pues van a presentar dentro de la organización y van a aplicar esos pasos de los sistemas de la información como pregunta generadora o actividad formativa vamos a tener un foro dentro del desarrollo de la asignatura donde ustedes van a a contestar esta pregunta ¿Cómo crees que influye eh la tecnología en los sistemas de información gerencial? ¿Cómo crees que influye la tecnología en los sistemas de información gerencial? Esto es una actividad que no es evaluada pero si bien eh forma parte de la obtención de conocimientos de criterio y de análisis porque podemos generar debates y discusiones dentro del espacio académico que nos permiten de una otra manera desde ese principio de horizontalidad intercambiar ideas que nos van a permitir y nos van a ayudar generar criterios y mejorar la información que tenemos acerca de esos sistemas de información gerencial y en este caso la influencia a las tecnologías. Bueno eh esto es de manera puntual lo que son los diferentes eh compromisos evaluativos que vamos a tener en la asignatura. Además de esto pues vamos a tener los diferentes encuentros eh virtuales y estaremos en contacto a través de los canales de la plataforma bien sea la mensajería directa o si lo presionen de forma mucho más inmediata pues lo podemos hacer a través del canal de WhatsApp y este canal telemático de comunicación inmediata. Mi nombre es Giorgi Sánchez como siempre un placer formar parte de el equipo de facilitadores del IESIP y estar aquí para todos ustedes dentro de esta formación de posgrado y ser parte de esa Venezuela que todos queremos la Venezuela que continúa estudiando que continúa preparándose y que sigue creciendo a pesar de cualquier situación dentro del contexto. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.